¿Qué tal gente? Yo soy Eddy y esta es la quinta parte del ¿Sabías qué? Datos curiosos. Espero y disfruten el video. Empezamos. Las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas pueden llegar a tener un millón de crías. Los cocodrilos pueden comer solo una vez al año. Más del 50% de la gente del mundo nunca ha hecho o ha recibido una llamada telefónica. Los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar una sola gota de agua. Una de cada mil personas puede doblar la lengua hacia atrás. Se ha dicho que la muralla china se puede ver desde el espacio, pero es mentira. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. La palabra cementerio proviene del griego geometirion, que significa dormitorio. Los elefantes son los únicos animales terrestres que no pueden saltar. Las ratas y los caballos no pueden vomitar. En promedio comemos el equivalente a 28 cerdos en toda nuestra vida. Aproximadamente el 6% de toda la humanidad en este momento está ebria. Las mujeres abren la boca cuando se ponen rimel, porque así detienen el pestañeo. Hay al menos una ciudad llamada Roma en cada continente. El 35% de la gente que tiene anuncios de citas amorosas es gente casada. Todo el tiempo eres capaz de ver tu propia nariz, pero tu cerebro simplemente decide ignorarla. Gran Bretaña invadió el 90% de todos los países del mundo. Comer pastel de chocolate en el desayuno puede ayudarte a perder peso. La palabra samba significa poner los ombligos juntos. El alfabeto más largo del mundo es el camboya. Tiene 74 letras. La palabra karate significa manos vacías. Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Los únicos dos ríos que fluyen de sur a norte en todo el mundo son el río Nilo en Egipto y el Fox River en Wisconsin, Estados Unidos. Hace 600 años el francés era el idioma oficial en Inglaterra. La figura histórica que más ha aparecido en películas es Napoleón. Investigaciones dan como resultado que los insectos son atraídos por personas que recién comieron plátano. En promedio una persona ríe 15 veces al día. Se cree que el 99% de las especies animales que han existido sobre la tierra se extinguieron antes de la aparición del hombre. Si por alguna razón el sol dejara de emitir luz en la tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de esto. Las hormigas no duermen. Se calcula que solo la tierra pesa 6 mil millones de toneladas. El primer animal en ser domesticado por el hombre fue un reno. Las abejas pueden ver la luz ultravioleta. Esto les permite saber qué flores tienen más néctar. La Biblia es el libro más robado de las tiendas de todos los tiempos. La boca de la medusa no solo le sirve para comer, ya que también de ahí defeca. Si estuvieras en total oscuridad durante 3 días podrías quedar permanentemente ciego. La trompa de un elefante no tiene huesos, pero posee 40 mil músculos. Las estrellas de mar en realidad tienen un total de 8 ojos, incluyendo uno al final de cada extremidad. En toda la película El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter nunca parpadea. Consumir pizza al menos una vez por semana puede reducir el riesgo de cáncer de estómago. Chau! 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 Chau!